Hola amigos, bienvenidos a este taller de Música Mágico y Algo Más. Yo me llamo Lucy y hoy Angie y Dino no están porque se fueron de vacaciones. Entonces, no se preocupen porque Dino nos mandó una cápsula del Mundo Marino. Vamos a ver que tan interesante está. Bye. El tiburón y sus amigos En el inmenso océano, entre peces de colores, pulpos y delfines que revoloteaban, vivía Marcelo, un enorme tiburón. Este tiburón siempre iba nadando y nadando tratando de hacer amigos. Pero cada vez que se acercaba, todos huían despavoridos pensando que se los iba a comer. Una mañana, Marcelo el tiburón paseaba muy contento por ese lindo mar donde se sentía muy feliz. De repente, vio una hermosa embarcación con muchas personas. Niños y adultos quienes disfrutaban de un precioso espectáculo. Eran tres delfines que hacían piruetas muy divertidas dejando a todos sorprendidos. Los aplausos de los niños emocionaron a Marcelo, quien se acercó para ver mejor a la gente. El susto que se llevaron los tripulantes de la nave fue enorme. Los gritos eran desgarradores. ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Debemos irnos lo antes posible! Gritaban las personas aterradas de ver a Marcelo. El pobre tiburón se puso muy triste al ver la reacción de la gente. Entonces, se dio media vuelta y desapareció. Aquella noche, Marcelo se sintió rechazado. Él no quería asustar a nadie. Solo estaba entusiasmado con la idea de tener amigos. Si fuera un delfín, decía Marcelo, tendría muchos amigos. La gente vendría a verme y me alegraría con sus aplausos. Pero soy un tiburón y nadie va a quererme. Al día siguiente, Marcelo volvió a nadar hasta el lugar donde había visto a los delfines. Al llegar, trató de recordar las piruetas que ellos hacían y empezó a imitarlas, pero sin éxito. De repente, unas fuertes carcajadas retumbaron en el mar. Era Joaquín, un delfín que pasaba por ahí. Y al ver a Marcelo revolotear en el agua, se detuvo. ¿Pero qué es lo que tratas de hacer? Le dijo. ¿Qué me responde? ¿Acaso no me temes? Respondió Marcelo. ¿Por qué has ella de temerte? Al contrario, me pareces muy divertido. Respondió el delfín. Marcelo, muy contento, le pidió a Joaquín que lo ayude a aprender las piruetas que divierten a la gente. Entonces, poco a poco, el tiburón se fue acercando a las embarcaciones. Siempre con Joaquín a su lado, quien lo ayudó a ganarse el cariño de los tripulantes. Aunque nunca pudo saltar como los delfines, se sintió muy feliz por haber conseguido lo que más quería. Tener muchos amigos. Muy pronto todos conocieron a Marcelo el tiburón y se convencieron de que no hay que guiarse por las apariencias. Espero que les haya gustado mucho todo lo que les tenemos preparado para el taller de Mundo Marino en México Mágico y algo más. Y no olviden, vamos a agradecerle al mar todo lo que hace por nosotros cuidándonos. Este es un pacto entre ustedes y nosotros, Marta, Kari, Angie y Dino. Y ahora, Lucy, la nueva integrante de nuestro equipo. Cuídense y no olviden que ustedes también pueden ser parte de México Mágico y algo más. Seguimos esperando sus propuestas. Cuídense. Adiós. Wow, qué interesante estuvo. Yo sí acepto cuidar el Mundo Marino. No sé ustedes, pero yo sí acepto. Hasta la próxima.